Pon pasta dental en tus pies antes de dormir y cuando despiertes, te vas a sorprender con el resultado. Muchas personas se sienten incómodas al usar zapatos abiertos, sandalias o zapatillas debido al aspecto de sus pies. Incluso, la piel reseca, las grietas, las heridas y el mal olor pueden influir en hombres y mujeres de todas las edades. Pero hay un elemento casero que puede cambiar eso. Intenta colocar crema dental en los pies pero debes de hacerlo de forma correcta. A primera vista, esta sugerencia puede sonar como locura para cualquiera que nunca ha oído hablar de las maravillas que este simple producto puede hacer. Si no lo sabes, la crema dental tiene muchas utilidades, además de mantener sus dientes limpios y saludables. Te mencionaré algunos usos que puedes aprovechar ahora mismo de la pasta dental. Puedes utilizarla para mantener tus zapatos deportivos libre de suciedad. Al utilizar la pasta dental y un paño húmedo, conseguirás eliminar los roces y las manchas de suciedad de las zapatillas deportivas. Si hay algo que muchos de los que cocinamos nos desagrada, es el desagradable olor que pueden dejar algunos alimentos al manipularlos, como el ajo, la cebolla o pescados tipo salmón. Por mucho que nos lavemos las manos con jabón, el olor no desaparece. En lugar de jabón, échate un poco de pasta de dientes y frota por la zona. Como resultado, el mal olor desaparecerá. Estos beneficios y muchos otros, son los que podemos aprovechar de la pasta dental, pero también trae ventajas increíbles para sus pies. Por lo tanto, este consejo simple y casero es para usted que sufre con grietas u otros problemas en los miembros inferiores. ¿Está interesado en mejorar el aspecto de sus pies y sentirse mucho más cómodo para utilizar todo tipo de calzado? Aprenda la técnica de colocar crema dental en los pies. Pero antes, recuerda decirnos desde donde nos estás viendo, para enviarte un saludo en el próximo video. Para esto solo necesitaremos los siguientes ingredientes. Crema dental blanca Y aceite de almendras dulces Mezclamos estos ingredientes hasta que el aceite de almendras quede totalmente diluido con la pasta dental. Una vez tengamos esta pasta, la colocaremos en la planta de los pies solo en las noches, preferiblemente antes de dormir, ya que de otro modo, la pasta pudiese retirarse de sus pies al hacer algún movimiento brusco. Para colocar la pasta, debes masajear suavemente las orillas y el centro de las plantas de los pies, de modo que alcancemos cada rincón, incluso entre los dedos de los pies, ya que suele ser uno de los lugares en donde más se acumulan bacterias y hongos. Después de colocar la crema con cuidado, debes ponerte las medias e ir a acostar. Al colocarte la pasta, notarás que mantendrá tus pies frescos toda la noche y también ayudará a eliminar las bacterias de los pies. Podrás ver los resultados a la mañana siguiente y te sorprenderá la diferencia. Algo muy importante es que antes de colocar la crema en sus pies, haga una pequeña prueba para asegurarse de que usted no tiene ninguna alergia a estos ingredientes que utilizamos. Espero que estos consejos te hayan sido de ayuda, que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente video.